¿Qué tal amigos, amigas? Siguen hablando de lo mismo, sigue teniendo problemas el Príncipe Harry con renovar su visado en Estados Unidos. Como recordáis, para poner un poco en contexto en situación, el Príncipe Harry y cualquier persona que quiera residir en Estados Unidos o incluso entrar de visitante, te hacen una encuesta antes de entrar en Estados Unidos y te hacen preguntas absurdas que incluso hay personas que por absurdas que sean las preguntas, responden afirmativamente, ¿no? Como por ejemplo, ¿tienes pensado poner una bomba? Hay gente que responde que sí, con lo cual pues no te dejan entrar. Y hay preguntas que, bueno, aunque parezcan tontas porque lo son, ¿no? Eso queda guardado en el historial y si luego te pillan la mentira eso puede ser, digamos, obice como para que te expulsen del país. ¿Qué quiero decir con esto? Eso que, bueno, a Harry se le pregunta si él, en un formulario que rellena, había tomado estupefacientes alguna vez y él, por temor a que no lo dejen entrar, responde que no. ¿Cuál es el problema? El año pasado, el año 2023, él saca su memoria, Spare, y en ese libro autobiográfico él dice que había tomado, bueno, bastantes cositas. No, bastantes cositas, marihuana, esto, lo otro, ya sabéis, hay cosas que en YouTube no se pueden decir 100%. Con lo cual, pues él confirma, de algún modo, que habría mentido. Entonces, claro, aquí tendría un problema. ¿Se le podría deportar de forma legal? Sí. ¿Que está un poco en el aire ahora mismo? También. ¿Que Donald Trump ha dicho que como gana las elecciones va para afuera? También, independientemente de que la justicia diga que se queda, ¿eh? Entonces, ojito, que Joe Biden se ha lavado las manos y dice, el príncipe Harry, como un norteamericano más, si la justicia dice que tiene que salir porque no ha cumplido con las normativas, va afuera. Pero yo no voy a mover un hilo ni para que se quede ni para que se vaya. Pero, en este caso, si ganase Donald Trump las elecciones, dice que lo expulsaría por lo que le hizo a la reina Isabel II y a su familia, ¿no? No, quiere pelotear un poco al Reino Unido y, bueno, sería su determinación, ¿vale? Independientemente de que la justicia norteamericana dijera que no hay problema. Dicho esto, vamos a ver qué problema ha habido y vamos a ver cuál sería la última hora, mi gente. Comenzamos. Y es que, como os decía, Harry, tiene bastantes problemas ya no solo en el Reino Unido, no lo quieren allí, pero es que en Estados Unidos, sí, bueno, va a algunos eventos, es querido allí, pero no es querido por quien tiene que ser querido también, que son por las autoridades estadounidenses. Está muy receloso de él, de cosas que no gustan. Es decir, ostras, para un miembro de una casa real tan importante, la más importante, dicen, que del mundo, la del Reino Unido, se nos viene el más polémico de todos, ¿no? Con Puff Daddy, también tiene unas imágenes con el rapero que estaba metido en temas turbio, de bio y de todas estas cosas, os podéis imaginar, ¿no? Bueno, según Demirror, el Príncipe Harry podría afrontar enormes problemas a la hora de renovar su visa en Estados Unidos. Según un experto, el Príncipe Harry podría enfrentarse a grandes problemas a la hora de renovar su visa en Estados Unidos tras ser acusado de mentir en su solicitud, ¿vale? Básicamente lo que os había explicado al principio del vídeo. Bueno, el Duque de Sasse se está acusado de mentir nada más y nada menos. Junto a su esposa Meghan Markle, se mudó de Inglaterra a California, a Montecito, hace casi cuatro años. La pareja que cruzó el charco se produjo poco después de que se revelaran al mundo que dejarían el cargo de miembros de la realeza y se volvieran económicamente independientes. Es decir, ellos no cobran del gregario público británico ni un solo céntimo de libra, con lo cual se tienen que buscar la vida y lo están haciendo. Desde entonces, el grupo de expertos de Heritage Foundation han iniciado una demanda contra Harry después de que admitió haber consumido drogas en sus reveladoras Memorias Spear, ya que a los solicitantes les hacen preguntas sobre su historial de consumo de estupefacientes mientras completan el formulario. Harry detalla cómo toma setas mágicas y fuma cannabis en sus explosivas memorias. Aquí es donde estaría el problema porque él reconoce que después me resulta curioso porque su forma de defenderse es bueno, pero a lo mejor lo que yo he puesto ahí es mentira, ¿no? Como diciendo, caray, yo he hecho un libro y que aunque sean memorias autobiográficas, que a lo mejor he mentido, pero uno no se inventa cosas malas sobre sí mismo. Uno en tal caso se inventa cosas buenas, ¿no? Pero cosas malas no creo que se invente uno. Aparte, hemos conocido el historial, todos conocemos el historial de él, lo hemos visto en imágenes de adolescentes y de adultos ya, en fiestas y tal, y tampoco es algo que no nos creamos, ¿no? Bueno, al detallar su experiencia tomando hongos mágicos, setas mágicas que le llaman, Harry escribió en Speir, me quedé mirando el contenedor, él me devolvió la mirada, que mira fijamente, luego se convirtió en una cabeza, pisé el pedal y la cabeza abrió la boca. Es decir, las alucinaciones que te dan el tomar estupefacientes, ni más ni menos. Bueno, el grupo de expertos cree que Harry mintió en su solicitud sobre el uso previo de drogas y recibió un trato especial y ahora el formulario está bajo revisión y en la sala del juez, Carl Nichols, de Washington, Distrito Central. Bueno, en declaraciones a Express, Charlotte Slocomp, abogada estadounidense y procuradora del Reino Unido, habló abiertamente sobre la situación actual de Harry y reveló que puede enfrentar grandes problemas con su salud, solicitud, perdón, en el futuro. Ella dijo, puede haber un impacto en la renovación si anteriormente no tenía una excepción y ahora se determina que requiere una excepción de inadmisibilidad debido a revelaciones públicas, información o cambios de hecho desde su solicitud. Es decir, a lo mejor ahora sí podría estar en Estados Unidos, pero una vez que acaben esos cinco primeros años, con lo cual ya han pasado cuatro, falta escasos meses para llegar al quinto año de solicitud, a la hora de renovar, como tendría una traba, quizás no le dejarían, o sea, los pulsarían y no le dejarían volver a aterrizar en los Estados Unidos de América, ¿no? Bueno, la señora Lancome, la abogada, como decíamos, señaló que cree que Harry tiene una visa A1-U-O-1, eso no entiendo, con lo cual, bueno, que según el tipo jugaría un papel en las cuestiones de inadmisibilidad, el primero suele otorgarse a diplomáticos o funcionarios gubernamentales, mientras que el segundo es para aquellos con habilidades o logros extraordinarios. Continuó diciendo al periódico, esas cuestiones de admisibilidad no se aplican a la categoría de visa A1, pero se aplicarían a la O1, y otras categorías donde sería tratado igual que cualquier otro solicitante. La señora Lancome, la abogada, continuó, si se determina que tiene dudas sobre la admisibilidad y se le concede una exención, esto sin duda afectará a la solicitud de la tarjeta verde o la ciudadanía estadounidense. El proceso de exención es mucho más oneroso para la presentación de una tarjeta verde que para una visa O1, y para la ciudadanía estadounidense en sí, un solicitante no puede demostrar buen carácter moral si ha violado una ley relacionada con sustancias controladas. Así que bueno, estaremos a la espera de cualquier novedad, pero en un principio, ya sabéis, estaría ante los últimos meses en Estados Unidos. Eso sí, si no llega antes al cargo Donald Trump, que independientemente de lo que le dijera la justicia, lo expulsaría definitivamente. ¿Y dónde iría? Porque en el Reino Unido no lo quieren ni los británicos, ni británicas, ni la familia real británica, ni su propia familia. Y ya luego, para más Henry, tampoco quiere ir Megan Markel a ningún sitio. Me parece a mí que le quedaría Australia y poco más para sentirse cómodos, ¿no? Bueno, nosotros de todas maneras le ofrecemos que vengan a España, a Sevilla, y bueno, eso sí, que me den una entrevista. Bueno, bromas aparte, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Con más información, un saludo. Con más información, un saludo.